¡Suscríbete al canal! 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 Ahora va, 1, 2, 3, ¡vamos! Otra vez estoy, brindando con el sol Me duece una noche de amigas y furros La gente que ve no puede entender Cómo muero siempre y vuelvo a nacer La noche es la vida, el día es el dolor La noche es la vida, el día es el dolor El dolor La noche es la vida, el día es el dolor La noche es la vida, el día es el dolor El dolor De pensar Otra vez estoy, brindando con el sol Después de una noche de amigas y furros La gente que ve no puede entender Cómo muero siempre y vuelvo a nacer La noche es la vida, el día es el dolor La noche es la vida, el día es el dolor La noche es la vida, el día es el dolor No, mi negro, cuando usted quiera. Susana, Susana, cuando soy madre, ella me sana, Susana, Susana, ella a mis sueños venada, Susana, Susana, ella es la dueña de mi corazón, ella es la dueña de mi amor. Susana, 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 Susana. Susana, Susana, Susana. 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 ¡Gracias por ver! Hoy, hoy no es ayer, cientos de rosas duermen a sus pies No se la llevó, un ángel tensudo, no hubo un avión No lo puedo seguir, cuente cobarde, llévame a mí No lo puedo seguir, cuente cobarde, llévame a mí No lo puedo seguir, cuente cobarde, llévame a mí No lo puedo seguir, cuente cobarde, llévame a mí ¡Gracias por ver! 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 Tiempo bueno, tiempo malo, a veces bien, a veces mal Pero siempre al lado mío, mi compañero de la vida El miro lo capaz que hay bajo Estopado en guitarra El Daniel Alonso en guitarra Y otro garazo allá El negro coche Y yo, el negro Pablo Somos paranoia, viejo Muchas gracias, muchas gracias Que es así Y estoy loco, muy loco Por mí Y estoy loco, muy loco Por mí Por genero Por mi manera de ser feliz Por mi manera de ser feliz, feliz, feliz Por mi manera muy bien Esto fue Paranoia, la banda de mi corazón, la banda de mi alma, loco, mi alma, te amo. Seguimos acá en Llamada de Ander por Gira Mundo TV, yo soy Marcos, recién no lo dije, los muchachos de Paranoia, el reemplazo de Capanga, pero muchachos cuéntenme hace cuánto que están tocando, bueno, con esta formación, con esta formación hace 3 semanas, hace bastante, creo que hace 15 años que estamos con Paranoia, 15, 16 años, con él venimos tocando de Mal Aliento, somos 20 y pico de años, ¿tenía Mal Aliento o se llama Mal Aliento? No, se llamaba Mal Aliento, de la banda que teníamos, ¿cómo no se iban teniendo Mal Aliento? Eso no cambia, sí, es Mal Aliento, pero no tenemos, no supimos nada. Y ahí seguimos, pero yo calculo que acá llevamos más de 15 años, más de 15 años. O sea que ustedes son los fundadores, ellos dos, sí, después se acopló en el enero, y ahora también todos viven que lo estamos probando. A ver cómo funciona. Están a prueba, están a prueba todavía. Están a prueba, hay que ver a fin de año cómo dicen ellos. Sí, no, no, por ahora no se va. Si me llegan a caquete de Navidad, creo que entra. Bueno muchachos, han grabado, sí, me imagino que sí son muchos años. Sí, cuatro discos de gordo. Yo le digo gordo, yo era el flaco y yo no estoy gordo, pero es que... No conocemos desde hace mucha gente. Él era más gordo y yo era el flaco. La confianza, la confianza. Pasaron muchas cosas en los años. Yo era bien flaquito y bueno, sí, cuatro discos, ¿no era? Cuatro discos tenemos. Tenemos Destrucción, ¿no? ¿Cómo era? ¿Mundo Virtual? Sí. Robando Felicidades. Robando Felicidades. Este último... En vivo. Y hacerlo por ti mismo. Y hacerlo por ti mismo. En ese trayecto hemos andado mucho, nos fuimos a todos lados, a todos lados de acá del país, San Juan, San Luis, Córdoba, Chile, a todos lados. Y hemos tenido la fortuna de tocar con todas las bandas que soñamos nosotros tocar. Tocamos con todas las bandas legendarias, vendría a ser del punk rock argentino. ¿Cómo, por ejemplo? Dos minutos, con Flimita, con... Flema, Bulldog. Mal momento. Mal momento. Cadena perpetua. Cada tiempo. O sea, no hemos sacado los gustos, ¿eh? No tenemos plata. Creo que hemos tocado con todo. No tenemos nada, pero no hemos sacado los gustos, negro, ¿no? No es toda la plata, ¿no? No, no es toda la plata, pero... Sí, tendrías un billetín, sí, tendrías un billetín. No me ayudaría. El dinero no es todo, pero como ayuda. Obvio. Esto, nosotros creo que... Yo me siento ganador, triunfador, en qué sentido. Nosotros venimos un montón conociendo gente espectacular. Eso es lo que nos da la música. Muchos amigos, muchos lugares, muchas copas. Mucha gente buena, la verdad. Copas de trofeo, así vos, o copas. Muchas copas que veo en un diferente lugar. La orejona. Y ir a muchos lados, ser bien recibido. Tienen más champions que entró en Madrid. Y bueno, y es empezar todos los días de vuelta. Bueno, amigos, todos los días empezamos de vuelta. Sí, también nos han editado... Está bueno, porque hemos conocido tanta gente por las redes sociales y por todos lados. Y nos han editado un video, un sello de Buenos Aires. De Buenos Aires, no, de Brasil, perdón. De Brasil. Tienen un huevo. Un huevo de Brasil. No, les gustó el tema y nos hicieron un video de Juanito, que es un tema anti-policía. Está dedicado para la nati. Es el primero que suena. Ajá. El primer tema. Y nos hicieron un video de Taz Alfado, que lo pueden ver en la presa. Un videíto, dando vueltas en YouTube. Anti-policía. ¿Cómo aparecen en las redes? Como Paranoia, él dijo que... Yo quiero que hable. 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 Sí. Paranoia.pong.mendoza. En Facebook y en Instagram ahora también. En Instagram. En YouTube. También. En Spotify. Sí, hay un disquito, el último, que tiene buen sonido, buena calidad. Hazlo por ti mismo. Como seis temitas que suenan bastante. En YouTube nos pueden encontrar. Porque ha pasado, la banda ha cambiado tanto, que está como Paranoia Pong Mendoza, Paranoia Paranadie, Paranoia Pong. Pero bueno, no. Nos vemos siendo Paranoia. Nos encuentran. Hay que decir la verdad, nosotros siempre nos peleamos y esas cosas. Entonces si nos va a la locura y le cambiamos el nombre. Le cambiamos el otro nombre. Cada pelea es un cambio de nombre. Pero es un matrimonio. Sí, lo vimos cuando estaban armando. Sí, lo vimos cuando estaban armando. Nos tratamos hermosos. Bueno, para eso no lo conté. No saben de todo eso, no. Era más interesante esa parte que lo vimos. Pero bueno, entonces te das cuenta que el amor de atrás es más fuerte. Porque todos los que se pusieron, todos los que se hicieron, y vuelven y se abrazan. Mirá. Un abrazo, un abrazo. Es mucha más grande cosa. La unión, lo que nos une que lo que nos separa. ¿Cierto? Bueno, muchachos. ¿Y quién se encarga de escribir las letras? Y casi siempre entre él y yo. ¿Y en qué se inspiran? La verdad que hay muchas cosas que se usan. Antes escribía mucho de lo social. Yo soy trabajador social. Y escribía mucho de esa historia y después fui cambiando, después me contaban las cosas sin sentido. Una vez él también se peleó, tuvo una gran pelea. Era todo desamor, loco. Era una triste cerebro. ¿Quién sabía? ¿Te acordaron? Son cosas, son momentos. Es la vida. Es la vida. Una canción es un plazo de vida. Es un momento de ánimo. Es lo que se pasa por ahí en ese momento. Es la catarsis. Seguro, seguro. Y uno va, se va con sus cosas, su felicidad, a veces se va contento a la casa y tiene ganas de escribir una canción y sale una canción. Sí, una canción no tiene que ser triste. A veces se va de bajón, pero sale de bajón. ¿O no? Tal cual. Sí, total. ¿Y el nombre? Paranoia, bueno. El nombre original, después fue cambiando, pero el original. Sí, ahí se lo hemos discutido a veces, como que salió porque era como una voz interior, viste que lo paranoico, que le habla de adentro. Y se anotaron de... Y bueno, fue como que esa voz no manejó mucho tiempo, entonces... No quiero preguntar si es una voz real o... Todavía yo no sé. Como un susurro. Un susurro muy especial, así me das más. ¿Qué? ¿Que lo mates? No, mentira. Sí, intentamos cambiarla, porque después, o sea, cuando nosotros pusimos el nombre, no estaban todas las redes sociales como estaban hoy día, no existía la tecnología que hay hoy día cuando nosotros pusimos. No, más. No, más. No, me ha metido entonces. No, más, estamos por acá, como 20 años, pero yo no lo quiero quemar. Pero no había tantas redes. Entonces, después cuando empezaron a salir las redes, empezamos que había paranoia por todas las... O sea, paranoia en toda provincia, en todo país, había cinco paranoias. No, no salían tampoco, te acuerdas. Los borbotones. La banda de luxo. No, no salían, ¿viste? Que es paranoia, estamos poseídos por eso. Estamos poseídos por las voces inconscientes. Está acá. Y vos podés pensar que toda la gente que viene a Paragros está loca. O sea, no hay un acuerdo. No sé, pero es una cosa que buscábamos gente y decimos, no, va a ser rescatado. Yo creía que este le tenía fe a él. A mí no. Y después cuando lo conocí, dije... ¿A qué lo vi así atrás? Y dije... Este es un gosfavo. Esto se corta, ¿no? Esto se corta, ¿no? No, no se trata de entrevista el flaco. Así es. O sea que no hay ni uno solo cuerda, digamos. No, sí, sí. Ahora hay una parte cuerda. Somos personas... ¿A ver si no es un gosfavo? Todos trabajadores. Todos laburantes. Laburantes, laburantes. Siempre lo adelante de eso. Pero bueno, este es nuestra... Viste la canción, nuestra manera de ser feliz. Acá, nosotros somos felices. Acá. También nosotros tenemos familias, somos felices allá y todo. Pero acá son cinco minutos. Y vos estás arriba de tu mundo. Es que vos manejas tu mundo. Es bonito. Bueno. Eso me abre otra pregunta que estaría bueno que responda a cada uno. Uh, mirá que tenés el cortito. Acordate que dura media hora nomás. No sé, no me quieran traer tu entrevista, pero bueno. ¿Qué es para cada uno el escenario? ¿Qué es subirse al escenario? Es una descarga. Es una descarga de... Ha pasado toda la semana con que si o con problemas o bien y te descargas de todo. Si ves un montón de gente, conocés y etc. Es mucho mejor así. Es como una descarga. Para mí es una descarga. Más yo que toco un rap y todo lo demás. Para mí es una descarga de joyas. Toda la energía. Ya me baja. Se explota. Y no, 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 no. Matar a alguien. Y con ese chaleco. ¿Te haces el chaleco y la camisita de verdad? Para mí es mi lugar. Nada más. Es tu lugar en el mundo. Es mi lugar. Yo estoy acá y veo que la gente... Hay dos, tres, uno se ríe o la pasa más o menos bien. Listo. Cumplí. Listo. Me fui tranquilo a la casa. Para mí es una adicción. Es como una droga. No lo puedo dejar. O sea, cuando lo dejo soy totalmente odioso, idiota, asqueroso. Así que necesito tocar y rockearla porque si no, mi ser lo necesita. ¿Eso es culpa de tocar? Eso es culpa de tocar. No, es culpa de no tocar. Cuando aún no toco me vuelvo así. ¿Y qué es la droga? Ah, o es el que soy así todo el tiempo. No sé. No. Es que esa es la droga para vos. Como la música. Yo creo que era bueno. Preguntarías. ¿Qué es la droga? Para mí el escenario con ellos, compartirlo es un placer, es un show, una diversión. Es como una tribuna arriba de las tablas. Con instrumentos, así. Al principio uno se pone nervioso pero te va aflojando ahí. Con el correr de los minutos lo empezás a disfrutar porque la pasa bien con ellos. Es un lindo grupo. Es un día real. Para mí la mejor expresión que puedo hacer, así, que puedo saltar. Digamos que sos libre en el escenario. Sí, me divierto mucho. Igual que en el ensayo, para mí las dos cosas son muy similares y nos divertimos mucho, nos reímos mucho. Me estoy portando bien, Ítimo. Ahora te voy a dar un chichis. No, 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 chichis. Sí, 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 sí. Claro, no, chichad. Listo, chichis, ¿te parece? Me parece cerrar la situación. Muchachos, ¿la pasaron bien? Estamos hermosos. Sí, me gustaría agradecerlo. Es raro estar del otro lado. ¿Cómo te sentiste vos en ese? Es muy raro. Porque lo veo a todos y vos decís, estar acá es otro. Es otra cosa. Es otra cosa. Es otro cantar. Yo quería agradecer a cada chique, buenísima la hora y que entramos. La cerveza, el ruego, el Pablo. Muy raro. Gracias al Marquito también, que nos ha segundiado el Marquito para conducirnos un amigo. Decirle a la radio donde estás vos, que te pueden entregar. Soy Carmen Rock, por FM Éxitos, cada miércoles de 19 a 21 horas y, bueno, gracias a Lopanga por darme este espacio y decirme, che, quiero que vos seas mi reemplazo, no, porque reemplazo no soy. Todavía me voy a ocupar este lugar para este lugar. Fue un gustazo. Muchachos. Gracias. ¡Aca lo voy! ¡Aca lo voy! Escucha esta canción, suena a continuación, intentando mejorar el sonido. Base e información, suenan a partir de hoy, no es otro sábado de lo mismo. Hoy, bandas...